FM 89 de 1, Radio Universidad. Saludamos a Esteban Cabello, que es el nuevo secretario, nuevo porque fue hace reciente su incorporación, nuevo secretario general de la UOM Matanza. Esteban, José Fernández, Walter Ferreiro, Jorge Fuentes, María Luz Salomón nos saluda. Buen día. Buen día, buen día. ¿Qué tal? Un gusto poder conversar con ustedes. Un gusto nuestro, la primera vez que hablamos. Así que esperemos que sea una constante también en este programa. Bien, bien, sí, sí. Gracias por atendernos. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es, porque ayer fue el campo, hoy son los movimientos sociales, muchos se preguntan, ¿qué pasa con la CGT en general? ¿Se van a movilizar, no se van a movilizar? Mirá, estamos en eso. La expectativa está, estamos debatiendo, estamos conversando, y yo creo que sí, que vamos a terminar movilizando. Tiene que ser un consenso generalizado, obviamente, ¿no? Pero sí, sí, yo le calculo que sí. Estamos debatiendo, conversando hoy. Hoy igual yo estoy más abocado a lo que es lo metalúrgico, que estamos en una pelea donde la realidad económica de los trabajadores de los trabajadores metalúrgicos está en una situación muy difícil, donde un sueldo de un trabajador metalúrgico está en 70 mil pesos, cuando en la canasta básica ya superó los 100 mil, ¿no? Sí, iba eso a lo puntual, ¿no? Porque mucha gente, se escuchan muchos metalúrgicos que siempre preguntan, las paritarias y esto y el otro y demás, la situación en cuanto a cantidad de puestos de trabajo, ¿creció? ¿Sigue igual? Sí, creció, creció, creció mucho lo que es el trabajo en las industrias, la recuperación de compañeros, obra extra. Mirá el ejemplo que te doy. Siempre cuando llegaba el momento de que las empresas tengan que pagar el salario, siempre teníamos conflictos que lo pagaban en cuotas, que no tenían la posibilidad a la economía de las empresas como para solventar el salario. Y sin embargo, en esta etapa no tuvimos ningún inconveniente, ninguna. Ninguna. Nosotros en La Matanza tenemos 485 talleres activos metalúrgicos. 485. Claro. Y ninguna tuvo conflictos como para pagar el salario. Cuando están trabajando muy bien, por eso te digo, eso es un índice de cómo están trabajando las empresas hoy en día. Ahora, eso no lo vemos reflejado en el salario de los trabajadores. Y eso tiene que ver con... No lo vemos reflejado. Eso tiene que ver con la realidad general del país, de una paritaria que quedó retrasada, ¿está claro? Claro. Cuando en aquel entonces, los conductores que teníamos en aquel entonces en el Secretario Nacional cerraron paritarias, cerraron por un 45%. Cuando ningún gremio cerró por un 45%. Por eso también llegó el recambio dentro de la misma UOL, ¿no? Nacional. Porque no podíamos seguir permitiendo el avasallamiento que teníamos los trabajadores metalúrgicos, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros hoy tenemos la responsabilidad, que hoy me toca también conducir dentro del Secretario Nacional, de poder recuperar eso que se viene perdiendo hace años, que es el salario de los trabajadores metalúrgicos. Y en eso estamos. Ya en la tercera reunión que tuvimos con la Cámara Empresarial, donde no nos ponemos de acuerdo. Donde ellos están acostumbrados a una metodología diferente y nosotros tenemos nuestra propia impronta nueva, digamos, ¿no? Y donde no llegamos a un acuerdo. Donde nosotros, la impronta nuestra es plantear lo que la base nos está pidiendo. Nosotros escuchamos a la base y actuamos en consecuencia de eso, a lo que la base plantea, a la necesidad que están teniendo. Y sin embargo, la Cámara Empresarial no están en la misma sintonía, digámosle, ¿no? Esteban, ¿están muy lejos entre lo que piden ustedes y lo que proponen ellos? Sí, sí, están muy lejos. Muy lejos. ¿Y fecha de nueva reunión hay? Hoy. Hoy, hoy, la nueva reunión a las 10 de la mañana, una audiencia en el Ministerio de la Calle Callao y no llegamos a ningún entendimiento. Y bueno, pasó para una nueva audiencia para el martes. Para el martes de la semana que viene. Esa brecha no... Nos convocamos a un consejo directivo, secretario general de las 54 seccionales de la UOM, de toda la Argentina, para ver qué medida vamos a tomar. A ver cómo seguimos adelante y qué medida vamos a tomar los trabajadores metalúrgicos en base a la situación que estamos viviendo, que ya no da para más, ¿no? ¿No se descarta un paro? No, no se descarta, ¿no? ¿Cómo vamos a descartar paro y movilización? No, no se descarta, pero bueno, la medida la vamos a tomar los 54 secretarios generales que integramos la UOM de la Argentina, ¿no? Y la vamos a hacer en conjunto. La Argentina completa va a tomar la medida. Y eso... Metalúrgico hablando, ¿no? ¿Cuándo se reúnen los 54 secretarios generales? El jueves, el miércoles, perdón. El miércoles. El miércoles, después de la reunión que tengamos el martes. Claro, con esa propuesta, con esa propuesta se juntan y ahí, a partir de ahí, toman una decisión. Ahí vamos a debatir. A partir de ahí tomaremos una decisión. Mientras tanto, todos los talleres están haciendo sapleas informándole a los trabajadores, los mismos delegados, de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y que mandato trae, claro. Que mandato trae los secretarios generales, ¿no? Claro. Como viene llevándose adelante esta negociación, ¿no crees que el martes se destrabe, no? No creo. No creo, no creo porque la brecha de lo que pedimos nosotros y lo que ofrecen las ramas empresariales es muy lejos, muy lejano. Son dos realidades diferentes. Se viven dos mundos diferentes. ¿Cuántos piden, si se puede saber, y cuántos ofrecen? Nosotros queremos llegar como piso a la canasta básica, donde hoy estamos muy alejados. Y para eso necesitas... Muy alejados de eso. ¿Qué porcentaje se necesita para eso? Nosotros necesitamos que hoy arrimen el 12%, que estaba en octubre, que ya estaba pactado del acuerdo anterior, que lo arrimen a julio de ese 12%. Y ahí agregar un 20% más. Y en febrero, hacer otra revisión. Claro, claro. Hacer otra revisión para poder llegar a cerrar el paritario, el año paritario, para nosotros de abril a abril. ¿Y cuánto le ofrecieron? De abril a abril es el año. No, no te ofrecen nada de cuando te ofrecen. Encima, cuando te ofrecen, se ríe. Ellos nos ofrecieron un 5 en enero, 5% en enero, 5% en febrero y 5% en marzo. Ah, una locura. Claro. Pero está lejísimo. Está muy lejos. Para llegar a... Para cerrar el año paritario. Claro. No hacer una revisión antes de cerrar el año paritario. ¿Se entiende? Por eso digo, estamos en un margen muy lejos, muy alejado. Le agradecemos mucho este contacto, Esteban, y bueno, no... No, a disposición y que los trabajadores metalúrgicos estén en estado de alerta. 17 de agosto... Gracias, Esteban. Un abrazo grande, ¿eh? Abrazo. Adiós. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad y PM 89.1. Siempre cerca.